De toda una mesa de diálogo que está trabajando y que no se ha ido a determinar, es una propuesta y no se ha tenido una resolución al respecto, así que vamos a esperar que la mesa tenga que estar un ministerio de trabajo, un ministerio de reservar, un ministerio que está en esta mesa, den una resolución y en este momento se podrá optimar a la resolución. Ya recibimos el informe de la Comisión Nacional de Salarios, sin embargo todavía queda un proceso pendiente que son las observaciones de la Junta Monetaria, el Instituto Matemático de Seguridad Social y ya posteriormente a eso recibimos el informe de estas instituciones y pues ya se analizará técnicamente este tema en cuanto a la propuesta específica del sector agrícola, pues como bien lo indicó el señor Vicepresidente, es una propuesta, es una petición de este sector la cual pues en su momento se analizará ya en conjunto con las demás posturas de los diferentes sectores.